Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase de Visual Studio Code, donde vamos a ver otra extensión que nos va a facilitar mucho nuestro trabajo con la programación. Esta extensión es Blackbox. Podemos acceder a su sitio web desde aquí. Te voy a mostrar la URL para que se vea bien y como vemos aquí, podemos tenerla en Visual Studio Code. Si le damos a obtener, vemos aquí cuál es la extensión, las descargas que tiene y la valoración. Y podemos instalarla. También podemos desde Visual Studio Code, nos vamos a extensiones y aquí ponemos Blackbox. Yo ya la tengo instalada, como he indicado en otras ocasiones. Si no la tuviera instalada, en vez de este icono, nos aparecería esto y pulsaríamos en instalar. Se instalaría en Visual Studio Code y tendríamos una pantalla como esta, donde nos indica ya, en este caso, como la tengo instalada, puedo o deshabilitarla o desinstalarla. Y desde aquí acceder a la configuración de esta extensión. También podemos ver aquí un detalle y qué es lo que podemos hacer para comenzar con Blackbox. Aquí nos indica que pulsemos CTRL-M o le demos al icono de la barra de estado. Vamos a la web y vamos a ver los ejemplos que nos indica. Como estamos viendo aquí, simplemente con un comentario y nos rellena el código. Como estamos viendo. Y también podemos preguntar. Como vemos aquí, ponemos las barras, digamos, como un comentario y al final una interrogación nos daría la respuesta y al pulsar tabulador se activaría. Vamos a realizar una prueba. Ahora yo me vengo aquí al explorador y voy a añadir un archivo que le voy a llamar blackbox.pi. Cierro el explorador. Ponemos las dos barras y ponemos, por ejemplo, how list python interrogación y aquí tenemos lo que nos sugiere. Pulsamos tabulador y se activa. Y con esto ya tenemos un código de ejemplo que podríamos usar o adaptar a nuestras necesidades. Y aquí nos indica de dónde lo ha obtenido el recurso. Lo ha obtenido en este caso de stack overflow en esta dirección. Vamos a crear otro. Vamos a poner how class class python Python Vemos el código que nos está indicando. Le damos a tabulador y ya lo tenemos activado. Modificaríamos las partes necesarias y adaptaríamos a lo que necesitemos. Como vemos, nos ha generado un código bastante completo. Y ya está. Nos ha generado la parte que llama al mismo archivo en caso de que no lo llamemos desde otro. Con una parte principal. Y nos indica aquí también de dónde ha sacado este código. Pues bien, con esto vemos una extensión que nos puede ayudar bastante en nuestro trabajo del día a día con la programación en Visual Studio Code. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero sea útil. No olvides compartir y espero verte en el próximo vídeo. Muchas gracias. 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 Gracias.